Yo creo que a la actuación le agradezco mi vida, porque yo creo que sin el arte yo no sería nadie. Mi nombre es Marina Cruz, llevo más de 40 años en teatro. He dirigido una organización que se llama Asociación Arte Joven y sigo actuando, dirigiendo y en la lucha por el arte. Uno desde pequeña tiene como la venita de artística. Mi padre fue un músico y pues yo creo que ahí a mí me empezó gustando fue la música, realmente. Y yo en los juegos componía canciones, siempre estaba como improvisando también personajes. Inicié en la actuación en un salón comunal de Venecia, del barrio Venecia. Conocí el Teatro de la Candelaria y la Corporación Colombiana de Teatro. Entonces ahí ya había proyectos a nivel comunitario, que iban a los barrios, se dictaban talleres de teatro y se hacían montajes. Pues después de esos tallercitos que hacían a nivel comunitario, yo ingresé al grupo del maestro Santiago García. Eso era una escuela. Yo ahí me pegué totalmente al teatro. Se hizo un primer montaje con el maestro Cris Fulo Torres, del Teatro Tecal. Y él me invitó a participar en su grupo. Pertenecí al Tecal casi cinco años. Entonces después ya dije, armemos un grupo, armemos una ONG. Que también tenía personas que me ayudaban y Cris Fulo pues también me apoyó mucho con ese proyecto. De ahí nació la Asociación Arte Jove. Comencé a dirigir esta entidad desde 1991. Y comencé a trabajar y a contratar varias sedes para desarrollar nuestro trabajo. Entonces ahí pues monté varias obras de teatro. Yo comencé a dirigir totalmente y a escribir también algunos textos. y comencé a dirigir la entidad con una obra de teatro que se llama ¿Y por qué yo te puede pasar? Es una obra sobre el SIDA. Comenzó a surgir la idea de hacer un evento para los niños. De que hiciéramos un evento para los niños. De los colegios en especial para que participaran. Entonces encontramos cantidad de niños que hacían teatro, danza, música, que hacían talleres de pintura, que organizaban eventos de pintura. Entonces dijimos, hacemos el festival con todas estas áreas, con todos estos niños. Ocho años, ocho años se realizó el festival. Yo participé de esa línea política de Patricia Ariza, de Mónica Camacho, del Tecal, que andábamos con el partido de la UP. Los derechos de nuestro pueblo, esa era la lucha, de no tener un recurso como en otros países, que todos los artistas tienen un recurso, que uno no tiene ni la salud, uno no tiene una pensión para seguir adelante. Por lo menos yo no quisiera seguir contratada por nadie. Porque tengo mucho que dar a nivel personal. Pero me toca por necesidad. Y eso sí es duro. Entonces eso digo, y lo sigo diciendo, llégueme el agua donde me llegué. Que este país tiene que cambiar. Yo creo que a la actuación le agradezco mi vida. Porque yo creo que sin el arte yo no sería nadie. Y eso sí es duro. Y eso sí es duro. Más información y visit CeOL de Ivanova Group, Cuéntame la familia muy bien. 0.155 47 47 47 47 47 47 47 47. Y aquí lo somos aquí. Gracias.